Estoy muy entusiasmada que al fin tenemos un estuche completo de brochas. Este estuche lo tenemos en mi color favorito, en rosado, lo tenemos también en blanco y lo tenemos en negro. Los cinco brochas que ve usted aquí, estas todas son diseñadas para el uso de los ojos, para que usted ponga sus sombras. Ahora, aquí estas dos brochas que están aquí, estas se usan para los correctores y también se usan para poder hacer una mezcla de sus bases. Esta angulada se usa para sus cejas, para tener un buen ángulo en sus cejas. Esta se llama una brocha para hacer, en inglés se llama un smudge brush, es para usar acá abajo del ojo para que sus colores se mezclen. Esta brocha que parece que está un poquito chueca, es la intención de que esté así para que le dé un mejor ángulo para cuando use su delineador de gel o cuando use cualquiera de nuestras sombras para hacer su delineador de sus ojos. Las siguientes brochas vienen todas en el estuche juntas. Esta es su brocha kabuki que sirve para todas sus bases. Esta sirve para ponerse su cara de ángel, para sus polvos terminantes. Esta brocha que tiene un ángulo sirve muy bien para sus bronceadores y sus rubores. Y esta que parece un abanico se ayuda para hacer, para iluminar, para hacer esos toques de luz en la cara muy levemente. Así que todas estas brochas vienen en este bello estuche. Juntas con estas, se conectan y se cierran, así que usted puede viajar muy simplemente con ellas. Me encanta porque las puede mantener cerradas en su tocador para que no se infecten con las bacterias del medio ambiente o con el polvo. Así que estoy muy entusiasmada que ahora estas brochas están en nuestro estuche de belleza. ¡Gracias!